de la vida. Seguimos acá en compartiendo con vos hablando en este momento en el segmento de la vez de ser padres sobre tics para el regreso a clase. Está con nosotros Tierra Girón, bueno, quien es especialista en medicina integrativa y también en psicología infantil. Gracias por estar con nosotros, Tierra. Un tema muy importante para todas las mamás, los papás que tenemos, bueno, esos hijos pequeñitos que ya van a regresar al colegio. ¿Qué debemos saber? Hay muchos consejos que ya lo hemos escuchado de especialista, pero hoy vamos a aprender nuevas cosas. Gracias por acompañarnos. Gracias Margini siempre por invitarme a este espacio y un tema súper importante para los padres de familia, verdad, más que ya está en la época de ingreso a clases. Es importante recordar que los niños funcionan mucho bajo estructuras y esto implica volver a una rutina. Es decir, el hecho de que nosotros volvamos a colegio es restablecer nuevamente una rutina, la cual venía el niño antes de salir a vacaciones e implica reorganizarnos toda la familia, ¿verdad? Porque implica nuevas cosas para el niño y esto implica que proporcionarle nosotros los adultos las mejores condiciones, las condiciones más óptimas para su desarrollo a los niños, ¿no? En cuanto al ingreso a clase. Hay un fenómeno que ocurre, ya lo he experimentado, lo experimenté cuando estaba, bueno, en la secundaria. Cuando nos compran los útiles escolares o le compramos a nuestros hijos, se emocionan, están ansiosos, quieren ir al colegio, ¿es una motivación esto también para ellos? Sí, por supuesto, una de las claves muy importantes es anticipar la situación. ¿Qué quiere decir eso? Es establecer horarios, por ejemplo, muy importante, digamos, 15 días antes nosotros establecer los horarios de sueño, los horarios que nos vamos a levantar, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar ese espacio de estudio dentro de la casa, involucrar al niño en las compras de los útiles escolares, es decir, permitirle al niño que decida qué color de mochila quiere tener, qué mochila le gusta, siempre verdad, tomando las recomendaciones en cuanto a cómo debe ser la mochila, los cuadernos que él vaya a seleccionarlo, es decir, involucrarlo en todo lo que implica la actividad del nuevo ingreso a clase, porque esto, como vos decís, efectivamente los van a mantener muy motivados y gestionarlos muy bien a ellos que estén muy motivados para este nuevo ingreso a clase. También es importante, digamos, si tenemos que hacer los pagos de matrícula, entonces llevarnos al niño al colegio, que juegue, que juegue un rato en el colegio y permitirle este espacio de una nueva adaptación, pues, al colegio. Y siempre lo digo, los papás o las mamás también tenemos que prepararnos psicológicamente porque cambia nuestra rutina, pues ya pasamos dos meses de vacaciones, pero luego viene ya levantada más temprano, reorganizarnos y tenemos que alistar comida para el trabajo, a los niños la lonchera y también algo que he aprendido, Viera, es que muchas veces le alistamos a los niños y niñas algo que no se lo comen en el recreo. Entonces, ¿cómo hacer también para incentivarlos y motivarlos de manera que todo lo que les alistamos se lo puedan comer? Bueno, es muy importante determinar qué es lo que le gusta al niño, también este, darles espacio al niño de lo que le guste. Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer con referente a las locheras saludables, es decir, prepararle todo aquello que al niño le guste, preguntarle a él qué es lo que le gusta, darles espacio también al niño, ¿no? Y algo que nosotros estamos colocando dentro de la lonchera es permitirle decirle, mira, puedes compartirlo en el recreo con tus amigos. Eso también va a permitirle un espacio al niño a que tenga una gama más para su alimentación. En el caso de los niños que usen el recorrido para trasladarse al colegio o a su casa, también, ¿cómo prepararlos? Porque a veces, bueno, las mamás, los papás estamos preocupados porque van solos, de alguna manera decimos solos porque, bueno, van otros niños, pero siempre queremos estar cerca de ellos. Sí, es muy importante recordar, Margini, que estos espacios, digamos, que tienen que ver todo relacionado al colegio, a la gestión educativa, recordemos que siempre están los profesionales que están a cargo de los niños y tienen todas las condiciones necesarias para esto. En cuanto al recorrido escolar, yo siempre creo que es bueno los primeros días que el padre de familia vaya a dejar al niño, porque esto le va a brindar mucha seguridad y confianza, que es algo primordial que los niños tienen que, deben de sentir cuando van a ingresar al colegio. Entonces, es importante también al niño explicarle por qué mamá y papá no pueden irlo a dejar. Pero los primeros días, yo creo que todos los papás casi siempre queremos ir a dejar a nuestro hijo a clase, ¿no? Importante siempre preguntarle al niño cómo se siente él, cómo se sintió, hacerle mucho reforzamiento positivo, digamos, como de las cosas, los eventos que ellos tuvieron en el año pasado y recordarle esos esos reforzamientos positivos y esos eventos positivos que tuvieron ellos. Eso le ayuda mucho a los niños. No, no, sobre todo, bueno, sí, sí, siempre la confianza, ganarse la confianza y tener esa comunicación asertiva. Ya para ir finalizando, ¿viera una última recomendación a todos los papás para este ingreso a clases? Bueno, yo, yo, mi recomendación es el acompañamiento como padre de familia, el apoyo, mantenerlos a ellos motivados y siempre estar presente, ¿verdad?, en esta vida escolar de los niños, ¿verdad? Y muy importante, pues, no olvidar las rutinas que tenemos después del colegio con los niños, ¿no? Siempre tenerse los presentes, su deporte, el hecho de que ellos sientan que los estamos apoyando emocionalmente, eso es muy importante para ellos. Bueno, gracias por esos consejos, a tomarlos al pie de la letra para que en este año escolar, bueno, todo sea diferente y podamos tener esa comunicación con nuestros hijos e hijas. Hacemos una pausa comercial, regresamos ya con lo último en esa edición. Gracias. Colegio team. No. No. No.